Lesa Ray, negra, afrodescendiente, mujer, diciendo mentiras, mentiras comprobadas. De hecho, se anticipó que era muy posible que hubiera un ataque a ese edificio y que el mismo ataque podía estar ligado a la vinculación que tenía la familia presidencial con ciertos sectores en Medio Oriente debido a guerras de petróleo, tráfico de armas, cuestiones financieras varias y la intencionada programación de instalar el servicio de la guerra para instalar el servicio de la seguridad para así instalar el negociado económico más atroz y el control más atroz sobre los pueblos en general hegemonizando así el terror como medidas de instalación de políticas de crisis o sea, crean el problema y crean la falsa solución porque en ambas creaciones crean dos falsedades de las cuales viven ellos y aglutinan poder, hegemonizan poder así comenzamos el día de hoy hablando de mujeres históricas que tuvieron mucho poder